A ver, a ver, a ver, mirá, 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 es acá abajo, ahí, mirá, qué pasó ahí, ahí tiró un cabezazo, pero no venía al centro, yo lo vi, estaba al lado, no hizo nada, no hizo nada, pero fue sin pelota, pará, 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 quiero decir una cosa, pará, pará, tenemos una cámara, esa cámara no se ve muy bien, hay una cámara exclusiva a Bar de Copa, porque la transmisión oficial no mostró más cámaras, claro, no explica, vení contra todo, pero es verdad, porque si vos la vas a analizar al bar, en el bar se ven otras cámaras, se ven en el costado, la cámara del costado, la cámara de arriba, ¿qué hizo Bar de Copas? No fue con otra cámara, porque no teníamos recursos, yo otra cámara, pero fuimos al bar y robamos las cámaras del bar, y tenemos una cámara más, a ver si la transmisión la tiene. Yo no sé si es tan clara esta cámara, porque no sé, por lo menos es otro ángulo, no sé Melis qué va a querer hacer con esto, porque la tarjeta roja la tiene fácil con los de Boca, pero con los del otro club, sí, pará, me han empezado a bardear todos vosotros. Muchachos, muchachos, miren lo que hace el juego de Boca, ponen la imagen, ponen la imagen, mira para la tribuna, se da vuelta, a ver cuando el referí lo mira para tirarse, fíjate, se da vuelta a él. Es que quedó mareado, es que quedó mareado. No, vamos a ver en serio, están mirando la tribuna, mira, veá, hace la vuelta, mira el referí, cuando el referí lo mira, se tira, es un artista, dejáte en broma. Pero vos decís que esto es un espectáculo, bueno, está bien, lo que es un artista. Dejáte en broma, le apoyó la cabeza, si no fue una cabezada. A ver, podemos simularla, cómo fue entre ustedes dos, a ver cómo fue, a ver cómo fue. No fue Zidane contra Materazzi. Pero mostrame a ver cómo fue, a ver, dale, 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 no, no, porque no se va a ver. Cosa de guapo, mira, quién le hizo así, le arrimó la cabeza, le arrimó la cabeza, y se da vuelta, se da vuelta y mira el referí, a ver cuando el referí se dio vuelta, agarra y yo. Para, 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 como el titán, hijo de Dios. Ay, con la manito. ¿A vos te parece que un cabezazo ahí no le vas a ir sanguíne a la nariz? Por ejemplo, un cabezazo. Hay otra imagen. Tenemos otra imagen, pero la estamos buscando. Con todo. Mirá, 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 mirá este ángulo, mirá este ángulo. Eso. No, no, es el saúl. Es de boca derecha. Es de boca derecha. Esa es la boca. Esa es la imagen, la imagen de la humorera, a ver, de nuevo. Esa es la de la cabeza. Porque de la otra imagen no parecía, pero ahí se ve. ¿Y que fue con esta violencia? Es la humorera. Yo era la humorera. Si parás al hacer la jugada. Se inspiraron en la jugada. La 9-28, es cuando se estaba jugando el partido. No fue a la 9. No listo nada.